Comerciantes de mochilas y útiles escolares esperan la reactivación de su economía con el inicio de clases presenciales. En el caso de los mochileros de Coatzacoelcos, tuvieron que rematar la mercancía que tenían y renovaron sus productos para este arranque de clases, aseveró Daniel Gallegos con casi una década en el negocio. Pues en primera que ahora sí sea cierto, ¿verdad? Ya ves que anteriormente, como dos o tres ocasiones se ha dicho que se regresa a clases y por asuntos de la pandemia que ya sabemos no se ha logrado. Entonces ahora esperamos que sí se pueda regresar a clases y bueno, nosotros podernos recuperar un poco en la situación económica y que nuestras ventas se eleven un poco más. Mientras que los comerciantes de artículos escolares tampoco la han pasado muy bien durante este tiempo de confinamiento. Con las clases virtuales apenas si recuperaban algo de dinero, pero ahora estiman un incremento sustancial en sus ventas, afirmó Manuel Magaña. Pues el regreso a clases sea favorable para el comercio que está muy golpeado totalmente y esperemos que sí, que nos apoyen para que los niños vuelvan a las clases presenciales porque esto reactiva mucho la economía. Que haya clases presenciales ayuda muchísimo. Obviamente en la pandemia cuando había clases en línea la venta era mínima, pero pues los papás por las tareas salían pues a comprar aunque sea un poquito. Ambos sectores reconocieron que en determinado momento sus ventas se fueron a cero y coincidieron en que la población refuerce sus cuidados para prevenir contagios, pues con ello se evitará que actividades se detengan y por ende el movimiento económico y comercial. Enrique Burgos, RTV Más Noticias.